Perú va a ser una decepción, chicos. Perú va a ser una decepción. Yo no sé por qué visualizo que Chile va a avanzar más en la Copa América que Perú. Me están matando en el chat, pero se lo juro que es lo que pienso. Oh, gordón, recu**a, tu madre. Me parece que estás riendo en mi país. Te pido perdón, ahorita te mando la moto, hijo de p***. Comparte, no te burles. La c***a de tu madre, voy a bajar del cabello y te voy a meter la c***a, borro de petón, la c***a de tu madre. Pero escuchad una cosa, amigo. Pidernos perdón, de rodillas, hijo de p***. Perdón, pero no lo digo de mala onda. A la mierda. A la mierda, weón. Bien pagado esa donación, de un dólar. Bien pagado. Oye, respeta, bro. Era peruanazo ese crack, eh. Él sí era peruano, de verdad. Es del callao. Si él me dice... Si él dice que es de callao, yo le creo. Oye, gente, ayer vi que me raidió, hosteó, como se llame, la cobra ayer. O sea, no me enteré ya cuando había apagado. Porque justo me raidió cuando apagué. Una pena, bro, una pena. Una pena. Una pena. Una pena. Una pena que justo... Con razón en ese momento empezaba a ver en el chat... Saint X la cobra. Saint X la cobra. O algo así. Y yo no entendía por qué. La última vez que me pasó eso fue cuando... Dijeron que yo era top 2 de Perú. No estaba acostumbrado a ese tipo de spam. Pero entendí que era porque me hosteó, me raideó. Entonces... Entonces, estoy bastante emocionado, bro. Porque la verdad es que me cae muy bien la cobra por lo poco que he visto. Y ahora este clip me cae mejor. O sea, ha hablado mal de Perú. Un peruano lo ha parchado y ha reaccionado muy bien. Y me gusta. Bien, bien, bien. Puntos para la cobra. Muy bien, muy bien. Ah, si viene el partido de Perú con Argentina este sábado, ¿no? Sale su reacción. Guaj, que me... Estaría bueno, ¿eh? Argentina en teoría va a jugar con su equipo de suplentes. Entonces, a ver. Es muy probable, quizás, que ganemos. Bro, si ganamos va a ser una locura. O sea, sí, pero por lo menos no va a estar jugando Messi, ¿me entiendes? Sí, pero por lo menos no va a estar Di María. ¿Cuándo es? ¿Sábado? ¿Y qué tienes que hacer el sábado? ¿En el partido de Perú vas a cocinar?